Falleció en un accidente de trabajo Walter Patricio Cueva, Cueva de 26 años de edad, el cual sucedió en la ciudad de El Paraíso, en la calle Bolívar y Junín, mientras instalaba una antena de internet. Llegó a la casa de salud sin signos vitales. En el velatorio, su madre, Caterine Cueva Illescas, afligida, comentó que es lamentable este hecho. Él era una persona carismática cristiana, que es su primogénito. Bueno, yo sé que él arreglaba, le gustaba subirse a los internet, arreglar, arreglaba así computadoras, CPU, todas esas cosas. Sí, ya trabajaba, sí, sí, esa de internet, ya diciembre, enero, por ahí se retiró. Sí, eso sí, pero yo poco sé de eso, porque ya era un joven de unos 26 años ya. Él vivía conmigo, sí, en rato venía acá, en el local que se puso por cuidar, por seguridad cuidaba sus pertenencias ahí. Un muchacho muy tranquilo, le gustaba trabajar y por ahí. Como cualquier muchacho. Cuando yo llegué, ya mi hijo estaba ahí en una camilla. Estaba afuera en una camilla y yo llegué, lo vi a mi hijo, no creía que era él, pero era él. Sí, ya estaba, ya estaba. Son cuatro, o sea, de padre y madre son tres, y una que tengo yo de otro compromiso. Las instituciones y personas apoyaron económicamente y moralmente frente a esta irremediable pérdida. Bueno, yo estoy esperando, hoy día viene una hermana, ya mismo está de llegada. El papá llega mañana, si Dios, la Virgen Santísima lo permite, llega mañana. Y sería eso de las tres, la misa en San Gregorio y a las cuatro el entierro allá arriba, en Cementerio Nuevo. Es que es mi único hijo varón que tuve yo, mi único hijo varón, el mayor de todos, una pérdida, sea lo que sea es mi hijo. Sí, trabajador, sí, no le gustaba nada lo ajeno. Y me he asombrado que anoche hubo altísima gente, por la forma que él ha sido. Y yo les agradezco a todos aquí, de corazón, todos les agradezco lo que me han ayudado. Muchas gracias. Todo me dieron, todo, todo, hasta para la caja, todo. Toditos, toditos de la congregación que ahí dicen. Me han dado plata, me han dado, o sea, no, no me han dejado sola. El sepelio se realizará el día sábado, en horas de la mañana, en Iglesia San Gregorio, luego al Cementerio de la Ciudadela Nuevos Horizontes. Su velación se realiza en la Casa Comunal de la Ciudadela Choferes Sportman. De la Ciudadela Choferes Sportman, Mauro López, TV.